Había conversando con Darwin Pérez, también estuvo conversando con el Opaire en segunda, Kate Morales. Ya salido a la conquista de la tercera almohadilla, llegó hasta la tercera y cuando se devolvió la pisó. Y él tiene la obligación de retocarla para regresar a su almohadilla inicial, no lo hizo. Así se dio cuenta la gente del Caracas. De allí vamos a observar lo que tenemos en esa jugada. Allí pisa la almohadilla y después dio media vuelta. Y regresó. Y regresó. Aguilar Cabrera y Hernán Pérez, los bateadores del inning presentados por los servicios del Ocatel. Jesús Aguilar ante Sergio Pérez, el abridor del Magallanes. Puso la almohadilla y después la rodeó sin repisar. En el momento de devolverse. Aguilar fue bajado a la liga paralela, luego un inicio de campaña terrible. Con muchísimos. ¡Adiós! ¡Adiós!